hola vamos a prepararnos unas mandarinas con chilito y bien rebanaditas son tres mandarinas estamos perdiendo las estamos perdiendo nada más así de engajos ok para comérnoslas con chilito con chilito y de este chilito que traje de méxico está delicioso vamos a poner un poquito está sabroso sabe a limoncito lo traje de méxico es el chilito piquín que venden en méxico en acapulco ok naranjitas mandarinas son mandarinas no son naranjas me equivoqué con chilito piquín ok deliciosas vamos a probarlas también buenas y te pica también puedes hacer una paleta de mango aunque yo las hago para mis niños y para mí que se nos antoja ya no compramos la pongo aquí para que no se me deshaga y se me tire mandarinas con chilito que ricas provechito